Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura Te voy a devorar en la brocha oscura, esta noche es de travesura Tú estás jugando mi calentura, esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la brocha oscura, esta noche es de travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más minchi, que todo está pasando el switch Lo que, lo que, lo que va a riesgo siempre Digga married, papzin es todavía muy bien Mucha cura era pa' que cuelga el rote Oye, pa' la trinche Tu boca muy joven, piche Tú no me te cabras a la panquiche Y si te me focas, nos vamos a switch Sáquenle al disco a la que no Y vas a ruso Te toca hasta que llegó el mambo Lunes de la puerta, pero yo no veo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no queme, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Nato saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan y la pista fabuloso Dime, muchachos, que yo no soy retoroso ¿Y quién es más bailatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Y el cuadro es moral en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú recutando mi calentura Esta noche es mi travesura Y el cuadro es moral en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso Te toca hasta que llegó el más bozo Lunes de la puerta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no queme, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Nato saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan y la pista fabuloso Dime, muchachos, que yo no sé de qué vas a hacer Si me hago duermo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dime algo, ¿qué vas a hacer? Esto era el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo azaroso Báilalo azaroso Que llegó el más bozo Que llegó el más bozo Báilalo azaroso Báilalo azaroso Llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Gracias por ver el video.